Para no ir con muchas malas noticias, les tengo una excelentísima noticia, una muy buena noticia. Yo sé que mucha gente se va a poner muy contenta con esta noticia que les voy a dar, porque es una muy buena noticia. Fíjense ustedes que la maestra, nuestra queridísima maestra Elba Esther Gordillo, sigue cosechando éxitos después de haber dejado la cárcel. Ya ven que estaba muy enferma en la cárcel y por esa razón, pues hace unos meses la dejaron libre para que no siguiera padeciendo las inclemencias de la cárcel. Y le está yendo muy bien a la maestra, eso es muy buena noticia. La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, Elba Esther Gordillo, le ganó un juicio al sistema de administración tributaria que le estaba cobrando 9 millones de pesos por recargos y multas del 2012. Todo se remonta a que en el año 2013 el sistema de administración tributaria encontró que la maestra Elba Esther Gordillo pues digamos había hecho por ahí algunos gastos, algunas compras en tiendas de lujo allá en Estados Unidos y cuando la investigaron porque se enojó con su ex amigo Enrique Peña Nieto y le echaron el guante a la maestra, la mandaron al frío bote y entonces le buscaron por donde le dijeron ah pues uso de recursos de procedencia ilícita y además dejó de pagar impuestos la maestra y le establecieron pues este juicio, 9 millones de pesos de impuestos sobre la renta que no habría pagado pero la maestra se defendió, se defendió, ya saben ustedes que estos personajes aquí en nuestro país que se dedican a esto de tomar dinerito de por allá y de por acá, que tienen sindicatos pues está Carlos Romero de Champs, ex líder de Pemex, está Napoleón Gómez Urrutia que es el líder, el dueño del sindicato minero, esta mujer que era líder, la dueña del sindicato de maestros y entonces pues de ahí les sobran por ahí una morrayita de millones de dólares que se van llevando para sus carteras y algo les queda para defenderse, ¿no? Algo les queda, entonces contratan buenos abogados Entonces sus abogados convencieron a el magistrado Carlos Chaurán Arzate de la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien de plano encontró que había condiciones para declarar nulo el juicio de sentencia que se emitió el pasado 4 de septiembre de 2019 en favor del SAT en contra de la maestra queridísima, el maester Gordillo así que para este magistrado la maestra demostró su pretensión de inocencia y pues todo se remonta a aquel 2012 en el que la maestra se fue a Estados Unidos estaba deprimida la maestra estaba deprimida porque no andaban las cosas bien con el PRI con el presidente Peña Nieto se fue a Neymar Marcus, a Montblanc, a Cristian Dior, a Gucci, a Luis Buitón se compró unas cositas nada más ahí se gastó 9 millones de pesos y le preguntaron oiga, maestra, ¿de dónde sacó usted el dinero? y los abogados de la maestra le dijeron a los jueces miren, la razón es que por ley interna el sindicato de maestros contempla que la maestra o que el líder del sindicato tiene que tener muy buena imagen tiene que ser muy pulcro, muy buena imagen es el líder del sindicato y entonces, pues sí, efectivamente tenía sus gastos de representación eso fue lo que se fue a gastar entonces, ¿qué están molestando? ¿qué bronca tienen? y ya, la acaban de exonerar entonces, yo sé que esto es muy bueno son de esas noticias que caen muy bien, ¿no? se siente uno así como, ah, como aliviado como que respira uno mejor se está haciendo justicia en este país qué bueno, ¿no? ya ven, por ejemplo, los trabajadores mineros allá en Cananea llevan 15 años pidiéndole a cada presidente que entra a cada partido a cada gobernador por favor ayúdennos pueden ustedes intervenir para que este ladrón del sindicato minero que se llama Napoleón Gómez Urrutia nos pague los 55 millones de dólares que nos robó y todos les dicen que sí nada más que nadie les dice cuándo, ¿verdad? y así están entonces, para ellos se puede seguir esperando la justicia pero ya vemos que la maestra de Esther Gordillo pues ya, ya, ya ya la libró por lo menos a este paso en una de esas andamos todos teniendo que pedirle disculpas o nos anuncian en el gobierno que le van a pedir disculpas a la maestra a este paso digo en fin Música Gracias por ver el video.